Más de un 25%, fíjense, que es una cifra muy muy alta, de los mayores de 65 años que viven en nuestra comunidad, viven solos y muchos además sin familia que les visite a lo largo del año. Por eso hay que aplaudir a Carlos, a Nicolás, que son dos ejemplos de esos jóvenes voluntarios que hacen compañía a estos mayores que ahora, además con la llegada de la Navidad, sufren mucho más esa soledad. ¿Cómo estás? ¿Perdé? Esperándote como siempre. Carlos lleva más de un año y medio visitando a su nueva abuela, Mercedes, de 79 años. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues estoy mejor. Adopta un abuelo es una aplicación que conecta a personas mayores con voluntarios. Cuando me veo, digo, ¿te tengo quién es? Ha sido amor a primera vista. Yo pedí a una persona que estuviera cerca de mi barrio, que necesitara asistencia. Siempre me tienes la manita cogida y eso me da una satisfacción tremenda de cariño, de confianza, de respeto. Hola, Carlos, Mercedes. Comparten risas, pero también tardes de juegos. Que se emociona mucho Mercedes cuando viene Carlos, ¿no? Muchísimo. Se pasa todo el día contando las horas para que lleve. Y dónde estará este muchacho, dónde estará mi nieto, mi nieto. Súper contenta. Toma, Mercedes, aquí tienes tu dado y tus fichas rojas. Cuando Mercedes pierde... Lo gracioso es que cuando me come empiezo a una pobrecita indese de imponente. ¡Coja! Estas actividades refuerzan su salud. ¡Preparalos! ¡Listos ya! Esta mujer tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza, Mercedes. Mira, mira, es que además se concentra un montón. Ni habla, Mercedes. Me gusta el sol y me gusta el aire. Soy amante de toda esta naturaleza. Este muchacho es un encanto. Y es mi familia auténtica. Esta iniciativa se extiende a 29 residencias de toda España. Nico ha adoptado a Francisca de 88 años. ¿Hace cuánto que conoces a Francisca? Unos siete meses. ¿Y qué te aporta el ayudarla? Pues bueno, es una oportunidad para pasar tiempo con gente que realmente lo agradece y lo necesita. Y a mí a nivel personal me da mucha satisfacción dedicar un poco de tu tiempo a algo así. Cada semana saben que van a recibir la energía de los más jóvenes a cambio de la sabiduría y el amor de los más mayores. ¡Gracias! ¡Gracias!